Todo este desorden es porque está el pollo brito en este lugar y todos los camos están muertos locos. Pollo brito con Rafael Brito, el ídolo venezolano del señor. Así es, gracias. Nueva generación, el nuevo, la que hay identidad, la que hay acérdida. Están matando el pollo brito. Estamos en vivo para Coral TV. Los niños se descarriaron. Estaba muy tranquilo. Se acabó el ensayo y los niños tomaron su ejercicio. A saludar al pollo. Todo esto es por el pollo brito. Se va, se va. Y van, van, van. Y van, van, van. Y camisan a la cara. A ayudar al pollo. También va a ayudar al pollo bombado. A ayudar al pollo bombado. Bueno, ya. Pero estaba solo en ese ni orden que había. Ustedes les voy formando. ¿A ustedes les gusta el pollo brito? Nos encanta, nos fascina, nos movimos por el pollo. ¿Les gusta el pollo brito? ¡Nos gusta el pollo brito! ¿A quién les gusta el pollo brito? ¿Y qué va a hacer con el público? Ok, a ella no le gusta el pollo brito. Será de zona pública. Bueno, se les voy formando más tarde con la TV en vivo. La avalancha infantil del ídolo del momento, el pollo brito. El pollo brito. El pollo brito. Gracias.